Cuando el sol cae un día más, sé que no quieres dormir. La pasión nos vuelve a desnudar porque sin ti yo no sé vivir y en la oscuridad enloquecer a un hombre y una mujer. La vida sin amor es un fuego sin pasión. La vida sin amor no sirve ya mi corazón, pues olvidé amar. Lágrimas que nunca lloré, suplicas que no te di, un mundo igual que solo sabe huir, dejando atrás todo mi sufrir. Y en la oscuridad piel sobre piel, el alma calma su sed. La vida sin amor no sirve ya mi corazón, pues olvidé amar. La vida sin amor no sirve ya mi corazón, pues olvidé amar. Calma, calma su sed. Calma, calma su sed. La vida sin amor no sirve ya mi corazón, pues olvidé amar. la vida sin amor. La vida sin amor no sirve ya mi corazón. Corazón, la vida sin amor.